Hice un salto por cada suscriptor durante 30 días En este video vamos a ver todo mi progreso desde el día 1 hasta el último día A ver, las reglas del reto son muy simples Son 30 días saltando Por cada nuevo suscriptor aumenta un salto Y mi objetivo es llegar a 1000 suscriptores y 30.000 saltos Un día después de que se me ocurrió el reto Me puse manos a la obra Saltando la cuerda una vez por cada suscriptor en el canal Ahorita somos 345 Vamos a darle Y la verdad es que tuve un recibimiento mucho mejor de lo que yo esperaba Aunque nunca faltan los chistositos Hágalo, que dé un millón de saltos A ver pinche Oscar, te crees muy vergas Ven cabrón, ven a hacer pinche reto aquí güey Ven cabrón, a ver si muchos huevos No güey, tú mira, me la pelas pinche per... En los siguientes días se había estabilizado el reto Por día ganábamos entre 10 y 50 suscriptores Y la verdad es que no pasó nada interesante Para el día 12 llevábamos más de 900 suscriptores Ya estábamos más cerca de la primer meta Para el día 13 ya habíamos llegado a más de 1000 suscriptores Y solo me tomó más de 8700 saltos A la verga, son un chingo Hola buenos días Estamos en el día 16 A las 9 de la mañana aproximadamente Ahorita grabo mi reto Lo he dicho y lo subo Así que vamos a darle Después de llegar a 1000 suscriptores Mi motivación se multiplicó Ya fuera en un parque En un estacionamiento O hasta en mi propio cuarto Ya fuera a las 6 de la mañana A las 2 de la tarde A las 11 de la noche Si o si tenía que hacer el reto Llegaba el día 17 Y aunque ya habíamos completado un reto Todavía las cosas se mantenían un poco tranquilas Grabe el video de ese día Saltando la cuerda Una vez Por cada suscriptor en el canal Ahorita somos 1233 Vamos a darle Lo subí a YouTube y... Pegó En menos de un día ya llevaba más de 10 mil visitas Y casi 250 suscriptores Voy despertando después de grabar el día 17 Y veo que esta madre Pegó Ya me dio miedo Hasta donde puede llegar este bendito reto Ya tranquilo Y otra vez pegó otro video del reto Ay, más de 9 mil visitas Y más de 200 suscriptores Ay, perdón, perdón, perdón Me emocioné mucho Por estos días ya andábamos por los 1500 saltos diarios Y la verdad es que entre tantos saltos Ya empezaba a perder un poco la cordura Ya tranquilo Creo que lo único interesante de ese día Es que me caí de nalgas intentando hacer la intro Justo ese día varias personas me comentaron palabras de aliento Pues para poder terminar el reto Y la verdad es que se los agradezco muchísimo Hacer este tipo de retos no es nada fácil Y el apoyo se necesita demasiado Eres como el ojito de huevo wey Etiquételo pa' que lo vea No mames, soy bien cagado Nah, no mames Nah, no me parezco Bueno, chance poquito Pero pues mínimo yo sí puedo ver Ahorita vamos acabando el día 22 del reto Y no mames Estoy que ya no aguanto Estos pinches tenis ya no dan más Pero se pudo sacar el reto Hoy fueron 1848 saltos Estoy exhausto Estoy hasta la verga de este pinche reto Pero ya más quedan 8 días Así que tengo que seguirle dando Ahorita estamos en el día 22, 23 No me acuerdo Son como 11 y media de la noche Ay, no puedo hablar Me prestaron una lámpara Para poder grabar ahorita en el parque Pero sí o sí tengo que subir ahorita a diario este reto Porque si no, no alcanzo Ya se hizo Estamos cerca de los 2000 saltos Así que vamos a ver cómo acaba este pedo Algo muy curioso de ese día Es que mientras estábamos grabando Se podía ver que literalmente Estaba en llamas ¿Por qué te estás quemando? Chacala de ahí Se está quemando La blanca ¿Estás bien? No ¿Por qué no? El día 24 fue el tercer y último video Que pegó de toda la serie Pero a partir de aquí Tanto la gente como el apoyo Dejó de llegar Hoy es el día 26 del reto Y justo me acaba de pasar algo Que me ha pasado durante todo el puto reto Y es que Han visto clips Donde estoy grabando En una cancha de basquetbol En un estacionamiento En la calle En un jardín de niños Y pues siempre ando buscando lugares Como interesantes Para grabar el reto Y ya cuando llego al pinche lugar Saco mis cosas Saco el tripié Saco mi celular Saco el micrófono Lo que sea Y lo único que me hace falta Es la bendita cuerda Ahorita se supone que vine al parque a grabar Y traje todo Menos la puta cuerda Ahorita ya más regreso Por mi pinche cuerda Y me pongo a hacer el reto Estamos en el día 28 Y déjenme decirles Que estoy un poquito Frustrado Resulta que los videos De esta última semana No les ha ido muy bien Que digamos Parece ser que a papi youtube Le gusta mucho Que subas un video diario A la misma hora Y si faltas un día Vales verga Pero bueno No los aguitemos Estamos a 3 días De acabar el bendito reto Ya completamos Nuestros dos objetivos Ya estamos por llegar A los 2300 suscriptores Llevamos ya más de 30 mil saltos Así que Esto ya es más como un trámite Quiero acabar los 30 días Y a la chingada Y también en esos días Anunciamos que el día 30-30 del reto Iba a ser en directo Les recuerdo Que el día martes 16 de julio En punto de las 2 de la tarde Vamos a hacer un pequeño directo Haciendo el día 30-30 En vivo Todos juntos Y hago el directo Con la única y exclusiva razón De que varias personas Siguen diciendo De que no hago bien el reto Y pues también va a quedar Una evidencia en el canal De que mínimo Un día Lo vieron completo Pero bueno Los dejo porque me toca Hacer 2300 saltos Y ya para acabarle Ese bendito día La pinche cuerda Se me estaba trabe y trabe Y al último Ya estaba hasta la madre Y ya mejor decidí Darle matadiles a cuerda Que ya estaba toda puteada Para el día 29 Después de mi incidente Del día pasado Que tiré la cuerda Al pinche piso Y valió madre Tuve que comprar Una cuerda nueva Miren es del pushen Está bien bonita Acabo de grabar El día 29 Y ahorita en unas horas Voy a hacer el directo 30-30 Acabando el reto En vivo Por cosas del destino Se me juntaron Los últimos dos días Tenemos que acabarlo Al fin se va a acabar Esta puta tortura Y al fin Después de tantos días Después de tanto esfuerzo Después de tanto sacrificio Después de más de 30 mil saltos Después de más de 2 mil suscriptores Llegamos Al día 30 No lo sé Ya estamos en vivo Hola ¿Se conectará alguien? ¿Se conectará alguien? La gente se iba conectando De poco en poco Al directo Sabían que iban a ser testigos De algo histórico Del último día Del reto de los saltos Del último día De este push desafío mini Me quedé platicando Un ratito Con los suscriptores Y después Empecé Con el último día Después de esto No quiero saltar la cuerda En un buen rato Hasta la madre Esto no es falso Esto no es fake Esto es real Pero el chiste es hacerlo El chiste es que Si te comprometes a hacer algo Lo hagas Lo hagas Y lo hagas bien Estamos a solo 100 saltos Chismare Vamos a terminarlo de una vez Vamos a terminarlo 2.307 saltos Terminamos este reto Terminamos este directo Muchas gracias por el apoyo Esperen más contenido De los push Los que llegaron nuevos Con el reto Muchas gracias Se los agradezco un montón Se los agradecemos en general Porque no solo soy yo Son otros dos cabrones Y yo sé que esos dos cabrones Se van a enamorar de ellos Son unas personas chingoncísimas Y si les gustó el contenido Que yo hago Les va a encantar también El contenido que hacemos Los tres juntos Pues nos vemos chavos Nos vemos en el siguiente Directo O video En el canal ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.